Hola, muy buenos días, mis señoras bellas, cómo amanecieron, cómo están, espero que muy bien, nosotros muy bien, yo y mi esposo, hoy nos decidimos a salir de nuestra casa, nos vamos no sé a dónde, pero agarramos el camino, bendito Dios, verdad, y esperemos que este video sea de su agrado de ustedes, precisamente venimos a extraernos un poquito y a grabarles un poquito también para ustedes, verdad, no nada más para nosotros, y pues pedimos a Dios que nos lleve con bien y nos traiga con bien, verdad, y esperemos que el video que les hagamos les guste, que sea de su agrado, verdad, y pues esperemos en Dios. Miren, está bien nublado, está bien nublado, se mira, pues se mira bonito, nos llovió anoche, gracias a Dios, estamos contentos, vamos rumbo a Tejupico o a Las Cañadas, ya les había comentado que queríamos ir a unas cabañas que había por ahí, y a ver hasta dónde Dios nos da permiso llegar, verdad, de hecho voy a agarrar unos medicamentos naturistas a Tejupico, y de allí nos vamos para Cañadas, a ver qué, bueno, allí le dicen las Cañadas de Nachitigla, algo así, y pues esperemos en Dios que todo salga bien. A ver, a ver, agarrame aquí un poquito, espérame, tengo aquí la cartera, tú no traes allá, traigo yo acá, no, agarra aquí pues, no lo voy a machucar a un carro, mija, a ver, dale a ella, se reparten cinco cada uno, eh, oyeron, órale pues sí, le das cinco a ella, ¡ah, ya te habían dado, verdad! para que les toque quince a cada uno, aquí está pues la clínica, pues aquí ya llegamos a Tejupilco, aquí es Tejupilco, mis señoras, miren, alguien si me mira de por aquí, de Tejupilco, que por allá, donde andan, ya sea en Florida, Austin, por allá, donde andan, en California, pues ya aquí ando en Tejupilco, miren que flores tan hermosas, miren, 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 esta bien feo es por ahi ahi bueno me voy a llevar un panito miren panito panote que siempre llevo panote a ver esta 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 la mosca es esta donde la dio para allá va híjole onale que resi lo lleva pobre perro que ya no irá antes de que ya le salio otro híjole ahora con un monton de perros iiii mira ahi es bravo el perro eh mira mira el señor como lo lleva arriba de la esa mano mira 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 la gasolina mira mira lo lleva amarrado suelta como la gasolina ay fíjense a donde voy voy a grabarles esta muy feo verdad aqui vamos a grabarles yo y mi esposo este esta en la carretera esta bien la carretera simplemente esta muy curvosa y pues esta muy solo tambien eh muy solito muy solito todo es muy bonito para aca mira fíjense como estan las curvas de peas shhh y si pues dijeron que vamos a dar vuelta al cerro ay viejito dale con cuidadito mira cuanto redonde ay shhh orale aqui si se mocho la carretera ay santo dios bendito miren miren esperemos que nuestro carro suba eh porque pues no crean que esta muy bueno bueno mi gente hermosa este les voy a grabar un poquito a la altura que estamos yo y mi esposo miren allá hay luvianos no me queria bajar porque me tenia bastante miedo allá hay luvianos fíjense nomas a la distancia que estamos y todo lo que hemos subido en el cerro no se si se vaya a poder a ver después y andamos en una distancia bien lejos miren miren nada mas fíjense que distancia y como esta esto es un sacrificio muy grande la verdad porque ya estamos uff bien alto aquí ay no yo soy muy nerviosa para esto ay 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 no quiero mirar no quiero mirar uy mira que si se podia grabar bien te digo pues a ver si no viene un carro eh porque esto es una mera curva miren fíjense donde andamos todavía vamos a subir hacia arriba ah viene un carro viene un carro hace para aca hace para alla mira la verdad anda y si que les voy a grabar mucho de esto irin aqui hay acojales irin y esta bien fresco hasta frillito esta haciendo eh aqui hay acojales aqui hay acojales aqui hay acojales si puedes miren estan bajitos mhm si pero yo no me arrimo miren que bonito la niebla esta precioso para aca miren la verdad a mi me encanto yo se que que pues que nada mas voy en el carro verdad subida y nada de grabarles asi asi pero este por aqui si esta bonito esta la verdad esta muy precioso la nublina bien fresco y toda la cosa verdad pero hay partes que estan bien horrorosas de verdad estan los este padronis bien altos no se como explicarles verdad pero si se se siente la la vibra media media jaja media triste no crean yo nunca habia venido hacia aca y tenia muchos deseos de venir verdad pero pues aqui ando hay partes que no se ve la carretera alla no hay uno de ese templo ajaa aqui puede grabar por abajo no se mira no 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 yo no quiero grabar alli me da miedo bien la niebla las mangueras son lluvantes ay si a lo mejor son las que van a las cabañas yo no se no pero no llegamos todo derecho para abajo y luego hacia mas adelante mas aca adelante le tienes que dar a la izquierda porque hay un caminito para la derecha y un caminito para la izquierda como ahorita venimos a la izquierda a la izquierda oh si ahorita ya vamos bien gracias a dios que lleguemos quien sabe porque de verdad se me hace muy lejos pero ahora a la izquierda pues yo creo que es lo mismo bueno vinimos aquí a las cabañas pues como que no es mucho muy así mucha pensábamos quedarnos pero la verdad se mira muy feo no se mira bonito y este y pues ahora si que hicimos el sacrificio de venir hasta por aca a grabar y este pues a mi se me hizo muy retirado de verdad se me hizo muy muy lejos y aparte sentí como como muy este muy fea fea la carretera aparte pues lo bueno que vinieron otras personas y pues andamos más compañeros aquí así que más gente y pues ya venía yo la mera verdad yo ya tenía miedo de que pues se miraba bien bien solo bien desocupado todo y pues como ven nada que ver que las cabañas y las cabañas esto no es nada es como si tuviera en mi propio pueblo miren pero bueno ya algo es algo no hallamos comida no nada aquí andamos sin comer y este y pues a ver ya ahorita de hecho ya nos queremos regresar miren aquí todavía hay flores de mayo esas florecitas le dicen flores de mayo está bonito verdad pero pues no es lo que pensábamos ni es lo lo que lo que este realmente nos contaban verdad yo nunca había venido pero bueno aquí andamos ya un poquito cansada de verdad que bien cansados porque ya pues caminamos ahora sí que vinimos mucho muy lejos a conocer nada más las cabañas y espero que les guste mi video de verdad este aquí hay unas llantitas yo siempre siempre he querido como un adorno así de llantas imagínense que hubiera habido comida que íbamos a comer pero bueno no hay nada no también ellos vienen buscando comida y no encontraron le digo ya esto me había olido bonito y pues no hay mucho que grabarles de verdad no hay mucho y les digo que pues yo venía un día a despejar mi mente dicen que hay dos cabañas dos este donde hay animales donde bueno que les cuento este no es algo que digamos que está muy bonito aquí no está nada de bonito a mí al menos no me gustó miren para allá están las cabañas yo pensé que les iba a grabar algo bonito algo algo que los animara con mi video pero no esto fue un esfuerzo en balde esperemos que de verdad les guste mi video que de verdad este les guste lo que miran verdad miren me habían mandado para otra parte este rumbo a luvianos pero había otra parte donde donde si se podía que si había comida y todo eso verdad y pues aquí no hay comida y por nada más les voy a grabar poquito y pues ya vamos a tener que regresar que vio si pues mi amor se voy a harta agua verdad ah pues allá está ahí el río como rollo no es casa como que a la altura me trata de ir a esta puerta allá está ahí aquí se alcanza está bien puerca ¿a poco? sí aquí se viene aquí oh sí pues aquí andamos aquí es otra cabaña sí ¿será otra cabaña? yo creo que está allá abajo pues sí yo creo que aquí ni agarra la señal tampoco ah ya vámonos viejitos porque vamos a llegar bien tarde a la casa en la noche pues mire todo el que guste ahí están las cabañas pues me hubiera gustado pasar a ver la verdad para otra vez para otra ocasión aquí se puede venir uno ahí están las cabañitas donde se queda uno ajá pero pues ya ahorita yo ya no quiero quedarme yo me quiero ir hay que estar sombriando pero no tiene comida ¿qué vamos a comer? puedes traer cosas de comer dice que también ajá igualmente sí coca hay tres una entera miren lo bueno que vinieron dice la señora que no viene mucha gente ¿verdad? que no ha venido mucha gente entonces pues de hecho esas personas también que están allá también venían buscando lo mismo comida y todo pero bueno no hubo comida pues ni modo nos vamos ¿dónde está? ahí está miren 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 allá están las bolitas oh sí ya está echando mira aquí está otra miren ese tomatito sabe muy sabroso de verdad ya vámonos ya como quiera ya para la próxima dicen que allá la otra cabaña es de los tigres o no sé qué venado no sé qué pues aquí si trajéramos a los niños imagínate yo sé que había albercas que había algo así similar pero no llegan los coyotes oye de veras son los perros que tiene la señora mira mira súbete pues mira que ponen lumbres sí ponen meter elotes elotes sí y qué más dice mi esposo que se pone él quiere mecerse como el niño chiquito ¿dónde está la señora? ¿está por este lado o no? es que te calas bien que te gustan ¿viejo? no, no sé está por ahí está por ahí está por ahí ¿vijo? ¿puedes ver tu cabrisa? ay pues la verdad que miren me acuerdo que antes estas florecitas echan unas bolitas moraditas moraditas y estas florecitas yo me comienzas yo me comienzas bolitas moraditas me gustan bastante eh bastante también dulces ya mi esposo va a ver las cabañas a ver si están buenas para para quedarnos dice no, no, no me gustó a ver a ver chécalas ay acuérdate yo os quiero que vaya esta pela la están haciendo la están construyendo ahora vamos a checar a donde vas no yo voy a ver adentro vamos a ver mira que madera ay no la hagas a ver no si tienen llave no se dejan ver entonces no si se miran bonitas me cansé mucho me cansé mucho ya no voy a caminar la verdad si me cansé como subimos hacia las alturas a lo bajo como que la presión me quiso traicionar un poquito pues aquí vine a grabarles espero que este video sea de su agrado de ustedes pues aquí vamos aquí vamos aquí vamos nos vamos a tener que regresar porque la señora dice que no tiene comida no nada le vamos a pedir su número queríamos ir a las cabañas de allá a donde dicen que hay pues este animales y todo eso para ver los leones que venados y no sé qué más y nos hicimos mucho tiempo buscando de verdad